Vemos muy sueltos a los funcionarios, algunos están, vaya aspirando, veo medio gabinete aspirando, se mencionan muchos nombres, que si uno va para la candidatura a la Alcaldía de Mérida, uno o muchos, que si otros van para una diputación, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer la gobernadora para decirles, señores, pónganse a trabajar y después aspirar? Primero ya lo hice, anoche tuvimos una reunión de gabinete muy intensa. Yo soy muy respetuosa de las aspiraciones personales de todo el que quiera. Creo que en un partido cuando hay muchas aspiraciones, en la política mientras respiras, aspiras, es muy sano que en un partido haya muchas o un abanico de oportunidades. Difícil sería no tener ese abanico de oportunidades de diferentes candidatos. Pero en el caso de los que tienen un cargo hoy, anoche fui muy clara, precisa y contundente con ellos. Todos tienen derecho a aspirar sin afectar el trabajo que tienen. Si tienen aspiraciones y afecta el trabajo que tienen, o les pediré la renuncia o tendrán que presentarlas a ellos personalmente. Porque está primero el cargo que tienen, inclusive para poder aspirar a alguno que quieran. Eso creo que quedó muy claro el día de anoche. Y en el caso de los que van a participar seguramente, pues ya el proceso electoral ya empezó. Ya vemos a los que están pretendiendo adentro, afuera, enfrente, adelante, atrás, por todos lados. Y ahí empieza el proceso electoral. Y lo que es obvio y evidente es que la figura principal para este proceso, pues de nuevo va a ser la gobernadora. Parte de, obviamente todos los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse. Inclusive cuando se manifiestan siempre hacemos una comisión para ser escuchados. Pero particularmente el día de antier en las manifestaciones traían ya una consigna estricta que es particularmente en contra de la gobernadora. Se hace una comisión, no quieren aceptar. Yo ni siquiera estaba en Yucatán, estaba en México. Y había dado instrucciones del funcionario exacto que trataría con las personas que están manifestándose. Este jaloncito de orejas o regaño de anoche fue porque usted apreciaba que ya muchos andaban demasiado sueltos manifestando aspiraciones abiertamente, públicamente. Pueden manifestarlas, eso no es malo. Lo que no pueden hacer es que pensando en el que si me toca y yo ya me voy, abandone el trabajo que tengo en este momento. Porque eso sí es lo que no se vale, porque afecta a los yucatecos. Y mi obligación primordial está con los yucatecos, independientemente de cualquier cosa, del proceso electoral, de aspiraciones. Y eso es lo que le dejé muy claro. Los ciudadanos confiaron en nosotros y nosotros tenemos la obligación de trabajar todos los días, 20 horas al día de ser necesarios como lo hago yo. Pero tenemos que cumplir con la responsabilidad de responderle a los yucatecos. Y estábamos platicando sobre los anticipados y los remisos. En materia política, veíamos ayer en primera plana a Víctor Cervera Jr., gobernadora, que ya habíamos comentado hace un tiempo, él estaba en Face. Son temas finalmente, diríamos, más que cruciales en materia política. Llama la atención el hecho de que se anden rostreando pública y abiertamente. Y él decía en el periódico El Milenio ayer que iba por la revancha, una especie de desquite, porque su papá había perdido la alcaldía de Mérida frente a Manuel Fuentes Alcocer, etc. ¿Es esto sano, es adecuado? Bueno, yo creo que lo que es sano es que los que así consideren manifiesten su aspiración. Yo creo que los tiempos en el que si te mueves no sales en la foto ya terminaron, lo platicábamos el otro día. Y independientemente si tengas un cargo público o no, pero tengas una aspiración y la quieras manifestar, Bueno, eso creo que es muy válido y es muy sano bajo los argumentos que cada uno considere en su reflexión para la competencia. Pero también lo que es muy sano y es más que válido para un partido, y particularmente en el caso en el que yo milito, es que independientemente de la aspiración de cada uno, pues al final de cuentas cuando se defina el proceso y quien vaya a ser, al final de cuentas la candidatura es una, por cada una de las aspiraciones que hay es una, tanto el que aspira a ser presidente municipal como el que aspira a ser diputado, y hay mucho más de uno que aspiran. Es importante que al término del proceso que define el partido y que salga el candidato, que considere el partido sea la mejor opción, pues todos trabajen por el mismo proyecto, que al final de cuentas es un proyecto de largo plazo con una visión hacia el futuro y en el que todos tendrían que poner su granito de arena. Lo que sería lamentable es que por una aspiración personal vayan a fracturar o a lastimar un proyecto de un partido, eso sería lamentable. Bien, todos pareciera de alguna manera cubrirse con el manto de la gobernadora, ¿no? Si ella me dice, me muevo, si ella no me da indicaciones, no me muevo. Y hay otros que dicen, ¿qué seña me habrá hecho el día de ayer en que me guiñó el ojo? ¿Me lanzo? Ahí quiero aprovechar y qué bueno que tocas este tema, porque obviamente yo conozco a muchos, si no es que a todos los que aspiran o aspiran, no aquí en Mérida, sino en el interior del Estado, tengo muchos amigos que aspiran y que probablemente tengan oportunidad o no, al final de cuentas la oportunidad te la da la gente, la ciudadanía, porque una cosa es ser candidato y otra es ganar, ahí hay que dejarlo muy claro. Claro, entonces hay quienes han ido y dicen, me manda la gobernadora o soy el candidato a la gobernadora. Aquí quiero dejar muy claro, la gobernadora no tiene más candidatos que los que defina su partido, como militante para ir a votar y dar el apoyo moral, y al final de cuentas el que decida el ciudadano, pues será el que tenga yo que trabajar, como lo estoy haciendo en este momento con las diferentes fuerzas políticas representadas en diferentes municipios. Entonces que nadie se vaya por la libre o que asuma señas que no fueron para que te lanza. O sea, no hay señas. No hay señas. No hay señas. Ahorita las señas van en otro sentido. De trabajo, presupuesto, lo que necesita Yucatán, lo que verdaderamente le interesa a los ciudadanos en este momento, fuentes de empleo. Una de las cosas que me topo ahora, por ejemplo, en la audiencia pública, que es recurrente, es ayudarlos a encontrar un empleo. Ese es la realidad. No podemos andar diciendo feliz Navidad y que los comercios van a estar llenos de gente, cuando hoy más que nunca el fenómeno del desempleo se ensaña en el país. Aunque te quiero comentar, o sea, si bien Yucatán, que es una de las cosas que comentaba en la Cámara de Diputados a la hora de presentar el presupuesto, le decía, permítanos que en las cosas que estamos dando resultados, aquí están los resultados que tiene Yucatán, no se sacrifiquen esos proyectos para que no se frene ese resultado que se entrega a Yucatán. Por ejemplo, en materia de desempleo, Yucatán sigue siendo el quinto estado que menos desempleo ha generado en el país. O sea, a pesar de la crisis, seguimos manteniendo y vamos creciendo en este momento. En educación, somos primeros lugares en muchas calificaciones, en la prueba enlace de primaria, en la normal superior, que por tercera ocasión gana la normal de Ticul. ¿Te acuerdas que el año pasado te comenté que el grupo me dijo, aquí le esperamos el próximo año, gobernadora, lo cumplieron, ganaron, por tercer año consecutivo, el primer lugar de las normales, la de Ticul. Somos el estado que más ha crecido en menor deserción escolar, en secundaria y bachiller. Entonces, en estas áreas, decirle a los diputados, permítanos no sacrificar esta parte. Llevamos un presupuesto en el que, si bien llevamos muchos proyectos, pero son proyectos que permiten consolidaciones económicas para el estado, en consecuencia, generación de fuentes de empleo. Gracias y que sea una buena semana, esta que viene. El 15 se define el presupuesto, crucemos los dedos. Domingo. 15 no vio. El domingo 15. El último día. Zapote también, gracias. Gracias. Es la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en la cita de los viernes, aquí en Radio Fórmula.